Televidentes de la nueva temporada de Survivor México les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor... Survivor México, hasta cuando se alargan las grabaciones. El Survivor México tenía previsto su final para este sábado 24 de septiembre, pero por los estragos del huracán Fiona se dio una nueva fecha. El Survivor México y el Hexatlón detuvieron sus filmaciones debido al huracán Fiona, el cual ha dejado grandes estragos en República Dominicana, pero hasta cuando se alargan las grabaciones. De hecho en los promocionales del Hexatlón México, los cuales dan como fecha de estreno el lunes de octubre, Antonio Rosique hace un llamado a todo el mundo para apoyar a los habitantes caribeños que se han visto afectados por este fenómeno climatológico que azotó su país. Las grabaciones del Survivor México se extenderán por lo menos una semana más, así lo reveló la reina de los spoilers, quien también dijo que la última eliminada del reality show será Cintia antes de la gran final, hasta cuando se extenderán las grabaciones del Survivor México. De acuerdo con esta información, se ha revelado que el tiempo que se extenderá el programa de supervivencia será una semana más, puesto que ya se supo que el reality show pondrá en juego varios minijuegos como la competencia por dólares. Fue el huracán Fiona quien azotó desde el pasado lunes a República Dominicana, luego de que el domingo causará daños catastróficos y fallas generalizadas del servicio eléctrico a su paso por Puerto Rico. En la noche de lunes 19 de septiembre, cuando este fenómeno climatológico se convirtió en un huracán categoría 2, con vientos máximos de 175 kilómetros por hora, así lo informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, NHC. Fuertes lluvias e inundaciones repentinas pusieron en peligro la vida y siguieron ocurriendo en partes del este de República Dominicana, así lo informó el NHC. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. Chau.